Bien compañero, en pocas palabras porque yo creo que es hora de agitar. Agitar qué cosa, la ejecución. Y perdónenme por ser localistas, no tenemos la culpa en la matanza de ser mayoritario. Al contrario, tenemos una responsabilidad. Y si hay una visualización que tenemos que tener mentalmente de lo que somos nosotros, es un gran barco que las aguas que hay en el Gran Buenos Aires tienen que empezar a escucharse el chirrido de un motor, de un timón, que tiene que ir claramente por la jornada del juez 4. Es muy importante porque los demás distritos que van a venir, delegados de las secciones del Gran Buenos Aires y de Sunteba, están viendo el enorme acierto que tuvimos por ir, por la subjetividad de los compañeros en esta voluntad de lucha que veníamos discutiendo desde el paro votado del 11. Por eso es muy claro que la penuria de las masas, donde estamos incluidos desde luego como trabajadores y con todas las capas, aún las masas, sobre todo las masas por ahí, en la clase media, tiene un solo enemigo, que es este gobierno y el pago de la deuda externa. Por eso nos parece muy importante que nosotros mandatemos, mandatemos en nuestras conducciones, en la importante evaluación que vamos a tener los delegados del plenario, a nuestros consejos ejecutivos, de ir por la máxima medida de lucha, después de estas 48 horas de pelea, donde matarse empieza ese bufaro. Es muy importante ir por esto, porque consideramos que el miércoles 3, el jueves 4, y quizás el viernes 5, habría que acompañar lo que es la máxima crisis que está viviendo la burocracia, con los sectores que están desertando, de este acuerdo vergonzoso, con las remanidas consultas que la burocracia quiere meterse en el bolsillo a todo el activismo docente. Por eso vuelvo a insistir, nunca más claro que ahora, tenemos que ir a la movilización del jueves con una bandera de arrastre que diga, e identifique a la docencia argentina, por Salta, por Chaco, por Mendoza, y por todo el interior que está pendiente de su hermana mayor, que es Buenos Aires. Somos un barco y es muy importante asumirnos como numerares en este sentido. Por eso, lo del jueves es muy complicado, porque ya la burocracia va dividida. Tenemos información que la CGT de Caló hace una marcha de 11 hacia el 9 de julio, pero Moyano hace una marcha con los sectores ligados a la iglesia, los alcalletanos que le dicen con respeto, se acoplarían a esta marcha viniendo del Congreso hacia Plaza de Mayo. Por eso considero que tenemos una labor de logística muy importante de parte de los secretarios de organización, para que en ese momento, donde el conjunto del movimiento obrero sindical se acopla, nosotros ir con esa bandera de arrastre exigiendo la huelga nacional que politice todos nuestros conflictos hasta hacer caer este gobierno. Es muy importante esto, porque si no perdemos la oportunidad de esta semana, que es clave de exigir la huelga nacional, un paro nacional. Y vuelvo a insistir, hay que darle lugar a todos los delegados y activistas a organizarse por zona, porque esa es la verdadera esencia de la conducción multipolar, compañeros.